A la brasa, porque voy a hacer malabares con fuego Y batucada, porque lo voy a hacer con una batucada brasileña Que era lo que va a ir, la va a ir Bien A la brasa, porque lo voy a hacer A la brasa, porque lo voy a hacer Acabamos de ver a Javier haciendo malabares con objetos imposibles A mi ha habido un momento que me da mucho miedo Sobre todo al final con esa motosierra Que estábamos todos diciendo A ver si tenemos que acabar en el hospital San Pedro ¿A vosotros cuál es lo que más os ha impresionado? Pues lo del fuego ¿Qué hacía con el fuego? Malabares ¿Y qué más? En la motosierra ¿Cómo crees que conseguí hacer todo eso? No sé, yo pienso, la primera vez que lo intentó, pues igual se mata Efectivamente, ¿cómo se te ocurre primero hacerlo, verdad? Intentarlo Lo último también ¿Cómo hacía? A ver, ¿sabéis hacerlo así? ¿Cómo hacía? No, no ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? A ver Pues a mí me ha gustado Pues a mí me ha dado miedo tremendo Cuando ha hecho los malabares con fuego Creía que se iba a quemar Bueno, me he quedado de piedra Me ha gustado cuando ha hecho la de la sierra Y la de la pelota y el cuchillo Bueno Me daba mucho miedo Muy difícil lo que hace, ¿verdad? Sí Tú en casa esto, no Tú malabares, ¿con qué harías malabares? Con pelotas Con pelotas ¿Has visto el espectáculo? Sí ¿Y qué es lo que más te ha gustado? A ver Pues ser un tibó ¿Y qué hacía al final? A ver, ¿qué hacía? Pues hacer malabares con una motosierra Madre mía, eso para hacerlo en casa no, ¿verdad? No